Pude profundizar, pude aplicar cosas en móvil que no estaba teniendo en cuenta, pude mejorar métricas, pude tener una visión más estratégica del viaje digital entero, pude entender el cliente digital. Los que estamos conduciendo equipos de desarrollos digitales tenemos que aprender. Creo que es importante que estemos conectados y eso también lo valoro mucho de este espacio.